hola gente se han fijado como para bien o para mal algunos productos tienen ese personaje icónico que los representa las sucaritas tienen al tigre tony las hamburguesas mcdonald's tienen a ronald mcdonald pues bien la política corrupta hedionda y transfuga de nicaragua tiene también su personaje icónico y ese es wilfredo navarro uno de esos que ha hecho de la prostitución política sumous vivendi empezó en el pln de somoza luego saltó el pli de godoy y luego al plc de alemán y ahora le hace los mandados a la pareja dictadura en el epsln la estrategia de este minion de la politiquería es siempre la misma adular al poderoso de turno como si no fuera a venir otro mañana y despotricar contra todo el que se le oponga haciendo gala de su cinismo azareando insultando amenazando no es un estratega su papel es el de un agitador como cualquier rotondero pero con ínfulas de importante alguien que se las tira de culto pero cuya opinión al final tiene un peso digamos desechable bueno ahí lo dejamos por hoy cambio y chao